Esta canción me la dio a Robert, I guess it was 2005 or 2004, me habló de aquí de Hebron, y dijo, brother, I have a song for you. Dije, ok, me vine a volar y tenía la song. Dijo, I made this song for my wife, Lila. I said, ok, I go record it. Y I will record for him. Y así salió la canción. Se fue con Diosito, así le pusimos. Y así salió la canción.